Suscríbete para más noticias. No es la primera vez que dice una cosa y luego hace otra, manifestó Martínez. El actual alcalde de Santiago también dijo, Yo prometo que como presidente defenderé la soberanía dominicana, la inmigración ilegal será detenida y cualquier negociación respecto a Haití o cualquier otro tema internacional se hará siempre con total transparencia hacia los dominicanos y dominicanas. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.